Estimados estudiantes, nos toca ver ahora la unidad número 3 de nuestro curso, donde vamos a desarrollar los temas de producto, servicio, estrategia de marca y fijación de precios. En la unidad 2, identificamos nuestro mercado. Identificamos o focalizamos un segmento de mercado al cual nos vamos a dirigir con nuestro producto o servicio para poder satisfacer sus necesidades y sus deseos. Entonces, una vez definido dicho mercado, tenemos que ahora diseñar, establecer las características de ese producto o ese servicio que vamos a ofrecer a ese mercado, para lo cual tenemos que también definir la marca. Y además hay una variable importante que es la fijación del precio, en el cual nos vamos a profundizar un poquito más. Entonces, en mercadotecnia siempre se hablan de las 4 P's. El producto, el precio, la plaza y la promoción. Entonces, ya en la unidad 2 vimos la segmentación de mercado y en esta oportunidad vamos a ver cómo fijamos o definimos o diseñamos el producto y cómo vamos a fijar el precio. Más adelante, en la unidad 4 vamos a ver las últimas 2 P's, que son la plaza y la promoción. Veamos primero entonces una diferencia entre qué cosa es producto y qué cosa es servicio. Como ustedes deben haber revisado o van a revisar en el manual de la unidad 3, hay una clara diferencia entre producto y servicio. El producto es un elemento tangible, un carro, por ejemplo. El servicio es intangible. Un servicio de consultoría, un servicio de cortado de cabello, un servicio del desarrollo de un programa informático. El producto se puede almacenar y se puede guardar por un tiempo determinado. El servicio no se puede almacenar. Si el avión partió a su destino con un asiento vacío, ese asiento vacío ya se perdió, ya no se puede almacenar para un viaje futuro. Entonces, hay claras diferencias entre un producto y un servicio, pero como vamos a ver, también los dos se complementan. No van separados de ninguna manera. Hay empresas que comercializan una mezcla de producto y servicio y los dos tienen que estar completamente alineados, porque si falla uno, falla toda la totalidad. Entonces, hay una línea continua entre producto y servicio. Hay situaciones en las que hay 100% producto, hay situaciones en las que hay 100% servicio, pero también hay puntos intermedios. Por ejemplo, el azúcar. Para vender azúcar no necesito dar un gran servicio. Entonces, podemos decir que el azúcar es un producto 100% bien. La educación. La educación, podemos decir que es servicio completamente, a pesar de que la educación tiene que ir acompañada de elementos tangibles, como por ejemplo, un aula probablemente, un proyector, plumón, pizarra, o si hablamos de una educación virtual a distancia como esta, una computadora, una laptop, etc. Y, por ejemplo, si alguien va a un restaurante, también es una mezcla de bien y servicio. En el caso del bien, estaríamos hablando de las instalaciones, las mesas, las sillas, el plato de comida. Y el servicio es la atención que uno recibe de la persona que lo atiende. Entonces, hay una mezcla entre bien y servicio. La comida puede estar muy deliciosa, muy agradable, pero hubo un mal servicio. Entonces, la persona sale desconforme de ese restaurante. O, por el contrario, a lo mejor, el mozo fue muy amable, muy atento, un excelente servicio, pero la comida fue desagradable. El ambiente estaba desordenado, sucio. Entonces, el cliente sale insatisfecho, no tuvo una buena experiencia. Entonces, nuestros productos o servicios pueden tener o tienen, en realidad, una clasificación, ¿no? En base a estas cinco características que vamos a ver. Una primera característica es si el bien o el servicio es de consumo. Entonces, si es de consumo, puede ser de conveniencia, de compra, de especialidad o no buscados. Un producto o un servicio de conveniencia es aquel que tiene mucha compra repetitiva permanentemente y probablemente el cliente no se toma mucho tiempo en analizarlo. Por ejemplo, comprar leche, comprar queso, comprar arroz, comprar azúcar. Cuando es consumo de compra, ya el cliente se toma un poquito más de tiempo, analiza un poco más antes de tomar una decisión. Por ejemplo, la compra de un televisor. Ya una compra de especialidad, ya el cliente o el consumidor se toma un poco más de tiempo, tiene que analizar más porque hay un factor precio, hay un tema más de largo plazo. Entonces, comprar un auto. O comprar un departamento. Y luego los buscados son aquellos que el cliente, el consumidor no tiene ni la menor idea de su existencia y probablemente eso es porque no hay una buena estrategia de mercadotecnia. Otra categoría es los bienes o servicios industriales que pueden ser materiales, bienes de capital o suministro. Los materiales son los que se utilizan en el proceso de transformación. Los bienes de capital nos referimos a las máquinas que utilizamos y los suministros son los accesorios como el aceite, por ejemplo, para la máquina, etcétera, que se necesita para la fabricación. Otra clasificación es en base a su durabilidad. Hay bienes que son duraderos, hay bienes que son no duraderos. Por ejemplo, un kilo de carne es un bien no duradero. Rápidamente se malogra si no lo utilizamos en pocos días. Un bien duradero puede ser una refrigeradora. Por otro lado, tenemos la clasificación en base a la demanda y el precio. Entonces, hay bienes que son sustitutos y hay bienes que son complementarios. Por ejemplo, una persona puede tomar café en el desayuno y puede tener competencia dependiendo de la marca de café, pero el té puede ser un sustituto del café, entonces la persona podría reemplazar el café por el té. Complementario es cuando se complementan, por ejemplo, un auto se complementa con llantas. Entonces, una persona que tiene auto necesariamente va a tener la necesidad de adquirir o comprar llantas en algún momento para su auto. Y finalmente, la otra clasificación es en función al precio del bien y al nivel de ingresos de la persona. Entonces, tenemos ahí los bienes normales y los bienes inferiores. Un bien normal es aquel en el que si el precio baja, la demanda va a aumentar. Si el precio sube, la demanda va a disminuir. Y un bien inferior es aquel en el que si la persona tiene un mayor nivel de ingresos, la demanda de ese bien va a disminuir. Por ejemplo, mantequilla. Cuando la persona tiene mayor nivel de ingresos, a lo mejor deja de comer mantequilla y consume otro producto como margarina, por ejemplo, que tiene un precio más alto. Un elemento fundamental del producto o del servicio es su marca. Y eso está relacionado al posicionamiento. Entonces, en la marca nos referimos a esa etiqueta, a ese nombre que va a acompañar al producto. Por ejemplo, marca Alda, marca Coca-Cola, marca Google, marca Cinemark. Son nombres que inmediatamente nosotros los reconocemos y los asociamos a un bien o a un servicio de manera inmediata. Es más, los asociamos a un estándar de calidad, a un nivel de calidad y los asociamos a un nivel de satisfacción. Nunca más voy a ese restaurante ABC porque recibí un mal servicio. Entonces, inmediatamente la marca de ese restaurante lo asocio a un mal servicio. Por eso, la estrategia de marca es fundamental para poder posicionar ese bien o ese servicio en la mente del consumidor. Por eso, hay una relación estrecha y directa entre marca y posicionamiento. Entonces, ¿por qué es importante la marca y mercadotecnia? No olvides que una estrategia de marca es apropiada siempre y cuando mejore el valor percibido del producto o del servicio. La otra variable que habíamos comentado es la variable precio. Precio también es muy importante y hay una relación también muy estrecha entre marca y precio. Queda claro, creo yo, que si yo tengo una marca muy bien posicionada, eso me permitiría probablemente cobrar un precio más alto. Por el contrario, si mi marca no está bien posicionada, me va a obligar a tener que cobrar un precio más bajo. Acá lo que podemos ver son todos aquellos elementos que de alguna manera afectan el precio. Por ejemplo, la demanda. Hay una relación indirecta entre precio y demanda. Mayor precio, menor demanda. Menor precio, mayor demanda. Salvo algunas excepciones. Entonces, las características del producto, la marca del mismo, hay muchas variables que de alguna manera van a afectar esta variable precio. Entonces, ya terminando nuestra unidad número 3 del curso de mercadotecnia, podemos decir que es importante en primer momento tener un segmento del mercado previamente seleccionado con características homogéneas al que vamos a dirigir, ofertar, ofrecer nuestro bien o nuestro servicio. Pero también es importante diseñar ese bien con las características que solicita el mercado en cuanto a elementos tanto tangibles como intangibles. Y al mismo tiempo es importante desarrollar una estrategia de marca que nos permita posicionar ese bien o ese servicio en la mente del consumidor. Hay un estudio que a veces se hace, se le pregunta al cliente, dime tres marcas de vehículo. Eso se llama el top of mind. Bien, ¿para qué se hace ese estudio? Para identificar qué tan bien posicionada está en la marca en la mente del consumidor. Entonces, el cliente comienza a responder marca 1, marca 2, marca 3. Se entenderá que la marca que fue indicada primero es la que tiene mejor posicionamiento. Para finalmente, definida la estrategia de marca, focalizar y definir cuál es el precio que vamos a ponerle a nuestro bien o nuestro servicio. Obviamente, habiendo analizado los costos de la organización al interior y también habiendo analizado los precios que coloca la competencia. Si yo tengo una empresa competidora que tiene el mismo estándar de calidad que mi producto, probablemente no voy a poder fijar un precio más alto. Entonces, vamos terminando esta unidad diciendo que es importante definir nuestro producto, nuestro servicio. Es importante tener claras las diferencias entre qué cosa es producto, qué cosa es servicio. Todo producto o servicio definitivamente tiene que estar asociado a una marca, que podamos posicionar en la mente del consumidor y es clave la fijación de precios, porque una mala fijación de precios puede afectar directamente en la demanda del bien y el servicio. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.